Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor Cuando pienses en otro, sin que pienses en mí No te importe mi suerte, es la ley de la vida, adorar pa' sufrir Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz Ya después de tus besos y de tantas caricias, te me importa morir Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz Ya después de tus besos y de tantas caricias, te me importa morir Cuando llegue el momento de decirnos adiós No hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor Gracias por ver el momento en el momento en el momento en el momento en el output r